Amanecen las viñas frías frías, chea, dentro un poco estarán espidas, humidas, ledad. Las manciñas que as deixan cejas, tremen de traballar. As tixeiras da poda soñan, co peito do capatá. Dame viño de barrantes, que os yo quiero discutir. Y eso eres un moinante, saca a lingua do barril. Bocadillo, máis dos pitillos, antes da voltacho ya. Llan o alto está sorrindo, o sol comeza a subir. O roloso está mentindo, porco lento. Ata cama siente o cheiro en o centro. Dame viño de barrantes, que os yo quiero discutir. Tiso eres un moinante, saca a lingua do barril. Dame viño de barril. Algodón embotellado. Algodón embotellado. O roloso está mentira. Curta uva en cesta uva. Curta uva en cesta uva. Gracias por ver el video.